Es delicada la situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta por el enfrentamiento entre bandas criminales. En minutos tendremos reporte en vivo. Iniciamos con la información sobre la nueva masacre que se registró en el municipio de Tame, en Arauca, en donde cuatro personas fueron asesinadas, incluidos dos menores de edad. Por eso vamos de inmediato a esa zona con Carlos Pérez, quien nos tiene detalles de esta lamentable noticia. Buenas tardes. A esta hora las autoridades del departamento de Arauca se encuentran en el sitio donde se presentó la masacre en el área rural de Tame, Arauca. Allí un grupo al margen de la ley que aún no ha sido identificado atacó un vehículo que se movilizaba con nueve personas. En este sector lamentablemente murió una niña de cuatro años y un niño de ocho años. Las cuatro víctimas viajaban en esta camioneta por la vía que comunica el centro poblado de Santo Domingo con la vereda de Marrero en Tame, Arauca, cuando fueron atacados a bala. En el sitio perdieron la vida Delvis Arbey, de ocho años, Brangis Yelina Prada, de cuatro años, Alison Portela, de 51 años, y Julián Estrada Godoy, de 48 años. Otras cinco personas resultaron heridas. La barbarie que tienen los grupos al margen de la ley a atentar contra personas indefensas, especialmente contra niños, violando todos los protocolos y los principios del derecho internacional humanitario, pues nos deja un gran sinsabor. Los defensores de derechos humanos del departamento de Arauca rechazaron este nuevo hecho violento. En lo que va corrido del año, 145 personas han perdido la vida de forma violenta en Arauca. Como defensores de la vida, debemos manifestar nuestro enérgico repudio ante esta matanza. La alcaldía de Puerto Rondón hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera del conflicto a los civiles. Una masacre perpetuada, al parecer, por grupos al margen de la ley, donde atentan contra dos menores de edad, dos adultos, y resultan heridos varias personas. En un comunicado, el ejército calificó el hecho como un ataque terrorista de grupos armados organizados. Noticias Caracol pudo conocer que en las horas de la tarde se realizará un consejo de seguridad para analizar esta situación donde murieron cuatro personas y cinco más resultaron heridas en el área rural de Tame, Arauca. Allí habrá un pronunciamiento por parte de las autoridades. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.